Bienvenidos al podcast de actualidad del día 7 de mayo del año 2024. Vamos a hablar de los acercamientos que está realizando el Partido Popular con el PSOE, incluyendo la ley de cónyuges. Hablaremos de los problemas que le van surgiendo a Pedro Sánchez. También de las catalanas Puigdemont contempla que le detengan, mientras que Ignacio Garriga sostiene que Vox es la única alternativa para Cataluña. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido la querella del novio de Ayuso. El Supremo ha deshecho el nombramiento de Dolores Delgado, buen varapalo para el PSOE, mientras el gobierno prepara ya el cambio de ley para nombrar al Consejo General del Poder Judicial. Se entiende que con los partidos que apoyaron a Sánchez en la investidura. Por otro lado, Pedro Sánchez ha colocado a su amiguito, el coautor de su tesis, ya sabéis que se le conoce como Cunfraude, y Tezano se podría enfrentar a multas de hasta 30.000 euros. Finalmente hay un documento que tumba las mentiras de Ábalos y Óscar Puente ha rectificado, se ha disculpado, no sé muy bien cómo llamarlo, por sus palabras de mi ley. Y cerraremos en economía con que el Banco de España sostiene que hay que recortar las pensiones. Ley de cónyuges, reparto del Consejo General del Poder Judicial, diálogo con el Partido Socialista catalán, los acercamientos del PP a Sánchez tras su reflexión, entre comillas, de cinco días. Parece que Feijo y Borja Semper continúan buscando a ese PSOE bueno, un PSOE bueno al cual Juanma Moreno Bonilla dice echar de menos. Yo no sé dónde está ese PSOE bueno porque nunca lo he visto. El pasado 29 de abril Sánchez decidió, tras cinco días de reflexión, no dimitir de su cargo. Lo que podría esperarse como la última una serie de razones incontables para que el PP adoptase por fin una política de ferrea oposición contra el PSOE y contra el Ejecutivo no ha sido tal. Como ha recordado el presidente de Vox, Santiago Abascal, en su carta a Núñez Feijó, el último movimiento de Sánchez tampoco ha provocado el cese inmediato de las relaciones entre ambos partidos del bipartidismo. Sin embargo, y desde el día 29, sí que ha habido acercamientos de los populares hacia Sánchez. Cuando apenas habían pasado 24 horas, el PP sorprendió ofreciendo al PSOE un acuerdo para regular la figura del cónyuge del presidente. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabéis que en España no existe la primera dama, la pareja del presidente no está forada y por ello la justicia ordinaria puede investigar a Begoña Gómez. Sin embargo, con una ley de cónyuges entendemos que existiría la figura de primera dama y que por lo tanto Begoña Gómez pasaría a estar aforada, gozaría de la protección de la abogacía del estado y además habría que juzgarla en la sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo donde está la teniente fiscal Conde, que ya sabemos cómo se las gasta. Todo ello en referencia a la investigación que un juzgado de Madrid ha iniciado sobre Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. En el lado contrario, Vox anunció que se presenta como acusación popular en la investigación. Feijo ha tardado 24 horas en ofrecer un nuevo acuerdo a Sánchez, así no hay manera, reaccionó a Bascal. El ofrecimiento de un acuerdo al PSOE horas después de que Sánchez avisase de que su objetivo es intervenir el Poder Judicial y el control de los medios críticos con el gobierno no vino solo, sino que también fue acompañado de nuevas críticas hacia Vox. Lo inaudito es que un pseudo sindicato ponga una denuncia basada en recortes de periódicos, que un juez la admita a trámite y que algunos partidos políticos se apoyen en esto para seguir embarrando. Criticó Fernando Fernández, cargo del PP Balear en defensa de Sánchez. Las posibles negociaciones y los posibles acuerdos nos han quedado en la corrección política hacia Begoña, como ya ocurrió en las elecciones generales, y aún después de la aprobación de la amnistía, aún después de los ataques del gobierno a la justicia y a la prensa, dirigentes populares se han mostrado dispuestos a hablar con los socialistas. El candidato del PP a las catalanas, Alejandro Fernández, se abrió a sentarse a hablar con el PSC si rompe los acuerdos con Junts y Esquerra. Bueno, ayer veíamos que Feijóo le tendía la mano a Puigdemont, que decía que estaba dispuesto a entenderse con él. Una postura que ha profundizado Feijóo quien, cuando apenas faltan unos días para los comicios en Cataluña, se ha mostrado abierto a hablar, no ya con Sánchez, sino con Puigdemont, como acabo de comentar ahora y como veíamos ayer. Además, el líder del PP ha recurrido de nuevo a la estrategia del voto útil. Vale, yo lo veo bien, venga, vamos a tirar de voto útil. Con la misma lógica de que Vox no se tenía que presentar en Galicia, porque ahí el PP era más votado, que el PP no se presente en Cataluña, porque en Cataluña Vox tiene más escaños que el PP. Con lo cual, que el PP no vaya a las catalanas. Voto útil. Todo el voto para Vox. Con el mismo argumento que manejaron en Galicia y que intentaron manejar en las generales, pues que el PP no se presente en Cataluña. Porque eso divide el voto, eso está muy mal. Tampoco las amenazas de Sánchez y sus socios, bueno, por cierto, de hecho aquí lo apuntan. En esta ocasión, fijó además obvia que Vox es el partido con más representación, 11 escaños. Pero bueno, eso ya, ya tal, ya mañana, ¿no? Tampoco las amenazas de Sánchez y sus socios a los jueces han alterado la estrategia del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, con el PSOE, claro está, y no ha sonado a distancia el último anuncio del PP sobre el reconocimiento de Palestina como Estado independiente. El periodista y exvicesecretario comunicación del PP, Pablo Montesinos, reveló en el programa el rojo vivo en la sexta que se debe la política de no agresión al PSOE que parecen haber asumido en el partido. Públicamente el PP apostó porque Sánchez iba a seguir, pero en privado algunos varones decían que era preferible su permanencia. Sí, de hecho en la sexta noche dijeron que el objetivo para las vascas era acabar con Vox. ¿Qué Vox no...? Mirad, aquí de hecho lo agregan. Admitió que el principal objetivo de la formación de Feijo era que Vox perdiese el escaño por Álava que obtuvo en 2020. Con lo cual, pues, parece ser que el PP piensa que su enemigo es Vox y no el PSOE. Estaría bien que expliquen por qué, porque yo creo que a los votantes del PP les interesaría. Lamentablemente no lo dirán en 13TV, ni lo dirán tampoco en la COPE. Los problemas de Sánchez se multiplican. El punto y aparte que anunció Sánchez el lunes de la semana pasada no ha servido para taponar las vías de agua que acumula el gobierno. El tercer informe de las Cortes contra la ley de amnistía, la convocatoria de una nueva manifestación contra esa norma y Carles Puigdemont reiterándole a Sánchez que, o gobiernan los dos o no lo hará ninguno, el gobierno ni siquiera pudo disfrutar de la noticia de que España haya superado por primera vez los 21 millones de empleados. También aquí hay que decir que hay que contar con los fijos discontinuos, con los funcionarios y otros empleados públicos en base a deuda e impuestos prácticamente confiscatorios y, por supuesto, los que no computan como parados porque están con los cursos de formación. Este lunes también se reunió la Junta Electoral Central y decidió abrir un expediente contra el CIS y contra Tezanos, que eso lo veremos después. Vamos a hablar ahora de las catalanas con dos noticias. Puigdemont contempla la detención cuando regrese a España para acudir al debate de investidura y Garriga insiste en que solo Vox representa la alternativa frente a la decadencia de Illa, Puigdemont y Pere Aragonés. Carlos Puigdemont ha asegurado este martes que contempla ser detenido cuando regrese a Cataluña. No temo una detención pero contemplo que pueda producirse. En realidad Puigdemont es un cobarde porque Oriol Junqueras cumplió cana. Oriol Junqueras como un campeón fue a la cárcel aunque luego le indultara Sánchez. Puigdemont como una ratilla huyó despavorido, con lo cual no le veo yo a gusto ni aunque sea solo un día en la cárcel. Cosa que Oriol Junqueras por lo menos dio la cara. No sabemos a qué lado estaba mirando pero la cara la dio. Aunque no se levanten las medidas cautelares, Puigdemont ha concretado que acudirá al parlamento pese a que le encarcelen. Por su parte Ignacio Garriga ha señalado que las primeras medidas que tomaría si fuese jefe del ejecutivo regional sería eliminar los 15 tributos propios, es decir bajar los impuestos para facilitar la creación de riqueza, garantizar la seguridad en las calles y frenar el auge de la islamización. También construiría viviendas de protección oficial. El 12 de mayo hay que elegir entre Iyapusdemont y Aragonés que lidera el proyecto Esperanza subrayado. Garriga ha reiterado en una entrevista en televisión española que nunca harán presidente al socialista Salvador Illa. Ahora toca hablar de justicia. En total van a ser tres noticias si no recuerdo mal. Las vamos a ver en un bloque, igual que hemos visto las de Cataluña como un bloque, aunque sean de medios diferentes. De hecho, una noticia es de voz populi y las otras dos van a ser del debate. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite la querella del novio Ayuso contra los fiscales de Madrid, escribe María Jamardo para el debate. El órgano jurisdiccional ha abierto una causa para investigar lo ocurrido. Se han emitido las dos querellas presentadas por Alberto González Amador y el ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Tal y como adelantó el debate, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido el ponente encargado de redactar el auto motivado con el que se da arranque oficial a las pesquisas. En dicho auto, la sala declara competente tanto para dirigir las pesquisas necesarias solicitadas como para asumir, como también avanzó este diario, la exposición motivada que elevó el magistrado titular del juzgado de instrucción número 18 de Madrid en relación a la denuncia penal. Ya lo he dicho más veces, perdón por reiterarme, pero es que es importante que cale, cuando se tiene conocimiento de algo similar, se abre una macrocausa que se lleva en secreto para detener a todos los involucrados, no vas corriendo a la prensa a decirlo y dar margen para que destruyan las pruebas. Con lo cual entendemos que lo que hubo fue una cortina de humo, como también la hubo con Tomás Ayuso o como cada vez que sacan algo de Vox hablando de la extrema derecha y todas esas entelequías que utiliza la izquierda. El Supremo deshace el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Antes de ver esta noticia, quiero recordaros que Dolores Delgado, quien fuera ministra de justicia, fue fiscal general del estado, que Dolores Delgado era la pareja de Baltasar Garzón que llevaba los asuntos de Venezuela en España sin que viese, juez inhabilitado por otra parte, sin que viese nadie, algún tipo de conflicto de intereses, no pasaba nada, lo veían perfectamente normal, que tuvo conocimiento presuntamente de que había jueces que iban a Colombia a estar con menores y aún así no hizo nada por esclarecerlo ni porque se persiga y que además hay audios que relacionan a Dolores Delgado con el comisario Villarejo, donde hablaba de información vaginal. El Supremo ha deshecho el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos, tras admitir parcialmente los tres recursos planteados contra dicha designación. La mesa de la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo ha decretado la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la polémica designación. Así las cosas tendrán que volver a reunirse y deliberar sobre la posible concurrencia de una causa de veto previo a la aspirante al puesto, de acuerdo con la prohibición prevista en prohibición prevista del artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Dado que el resultado de la votación es vinculante para el fiscal general, porque la competencia sobre esta cuestión previa pertenece al órgano colegiado y no solo al presidente, Delgado no solo perdería la plaza que ha ocupado, sino que García Ortiz no podría volver a proponerla. Por otra parte, el gobierno sugiere que puede cambiar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial con una simple proposición de ley. Esto sería poco menos que un golpe de Estado porque sería un poder, en este caso el Ejecutivo, asaltando a otro poder, en este caso el Judicial. Pero bueno, quien dude a estas alturas de que este señor está dando un golpe blando, pues que se lo haga mirar. El gobierno sugiere que puede cambiar las mayorías para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con una proposición de ley, siguiendo un trámite similar a la ley de amnistía, que por cierto es inconstitucional. No lo digo yo, lo dijo Marlaska, lo dijo Marisu Montero, lo dijo Pedro Sánchez, lo dijeron tantos y tantos ministros, diputados y cargos del PSOE. Esto implicaría que serían las fuerzas políticas y no el Ejecutivo de las que partiría la iniciativa, lo cual es mentira porque a efectos prácticos el Ejecutivo y el Legislativo ahora mismo son lo mismo. No por el sistema de España, que no es un sistema presidencial, sino porque directamente se han fusionado. Están ahí los socios de la investidura que forman parte de Sumar y PSOE y luego está el Ejecutivo de Sumar y PSOE totalmente secuestrado por los socios de la investidura, con lo cual uno no sabe dónde empieza el Congreso y dónde acaba el Consejo de Ministros, porque prácticamente es lo mismo. ¿Cómo se podría arreglar esto? Pues muy sencillo. Hoy votamos a las presidenciales, de ahí sale un presidente a primera o segunda vuelta, dependiendo del sistema que pongamos, y dentro de dos años elegimos un Congreso que podría salir algo diferente en caso de que no estemos de acuerdo con lo que ha hecho en esos dos años el presidente del gobierno para que de esta forma se hagan un contrapeso y se pueda corregir o tener atado en corto un megalómano en caso de que llegue al poder. Pero como en España no tenemos ese sistema y las líneas rojas que antes había claras de con quiénes no había que pactar, como por ejemplo Bildu, pues ya se han cruzado, pues entonces ahora mismo estamos en un momento en el que el Congreso y el Ejecutivo es lo mismo y dentro de poco el judicial, si se salen con la suya, va a ser lo mismo también. Los jueces temen que el presidente del gobierno termine rebajando las mayorías en contra del criterio de Bruselas. Fuentes de la planta noble de Ferraz consideran que ese acuerdo no llegará por el convencimiento popular de que Sánchez convocará elecciones anticipadas. El plan de intentar forzar la renovación sin acuerdo previo con la oposición despierta un recelo de la judicatura desde donde interpreta que Moncloa busca colonizar el poder judicial. El cambio de modelo determinaría que por primera vez en la democracia una mayoría simple del parlamento pueda escoger los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial. El PSOE controlaría la designación de más de la mitad del órgano en un momento determinante para el mismo, ya que tiene pendiente acometer los nombramientos de la cúpula judicial. Vamos a apurar los plazos que ha dado la comisión para alcanzar un acuerdo de renovación y vamos a ver qué dice la comisión. El PP ha elegido el procedimiento del árbitro y vamos a ver cómo termina todo, porque hay una persona que está moderando todo esto y algo tendrá que decir, lo que es inconcebible es que no se renueve desde hace seis años, explican en el núcleo duro de Ferraz. En cualquier caso, todo parece indicar que el presidente del gobierno está decidido a atajar los problemas que le causan los medios no afines a los que responsabiliza esparcir bulos. Bueno, en realidad el mayor artífice de bulos de este país ya sabemos que es el gobierno y de hecho las terminales mediáticas del PSOE se encargan de darle altavoz a esos bulos, como por ejemplo cambiar lo que decía el borrador de la comisión de Venecia, lo que han dicho ahora de la ONU, todas esas cuestiones que rápidamente se pilla que es mentira, pero entre que estás rebatiendo las mentiras y cuestionando si es verdad o no lo que dice el gobierno, pues pierdes todo el tiempo y ya no te da tiempo a crear tu propia línea argumental. Sánchez en efecto puede retomar el plan de cambiar la mayoría, el gobierno cabe reseñar, también ve con buenos ojos la propuesta de renovación de Vicente Aguilarte, lo que está claro es que el presidente concreta que el gobierno va a renovar el poder judicial con o sin acuerdo con el PP. Ahora toca ver un acto de corrupción política, aunque no esté tipificado como tal. El gobierno coloca como consejero de la SEPI en telefónica al coautor del libro de la tesis de Pedro Sánchez. Ya veis que van colocando a todos los amigotes de Pedro Sánchez, a Serrano, a este, al de la moto, todos los amigos familiares de Sánchez acaban colocados. Carlos Ocaña representará los intereses del gobierno en el consejo de telefónica. Escribió libros sobre la tesis de Pedro Sánchez y ocupará el puesto de consejo de administración que le corresponde a la sociedad estatal de participaciones industriales tras su desembarco acelerado en el capital del operador de telecomunicaciones. El nombramiento será aprobado en consejo de administración de telefónica. El gobierno confía en haber alcanzado el objetivo del 10% de las acciones. Una porción extra, el 2,5, le daría incluso la posibilidad de solicitar un segundo asiento en el consejo. Es decir, que no contentos con colonizar los poderes públicos, ahora se lanzan a asaltar también las empresas privadas. Toca ahora hablar del cocinero Tezanos, que la lió parda sacando una encuesta bastante cocinada a las pocas horas de que Sánchez saliese diciendo que volvía más fuerte. Tezanos se expone a una multa de 30.000 euros por el sondeo Flash sobre las cartas de Pedro Sánchez. El presidente del CIS, Félix Tezanos, podrá ser sancionado con una multa de 30.000 euros tras el expediente abierto por la Junta Electoral Central por la encuesta Flash que publicó el instituto el pasado lunes después de que Sanchín Flash revelara su intención de continuar tras cinco días de reflexión que se tomó sobre su continuidad del cargo a raíz de la apertura de diligencias contra Begoña Gómez. La encuesta del CIS incluía un sondeo de intención de voto. En ese sondeo el 36,7% de los españoles pensaba el viernes 26 que Pedro Sánchez debería explicar lo sucedido y continuará al frente del Ejecutivo. Bueno, estas encuestas ya sabéis, todas en general, pero concretamente las del CIS, están súper, hiper, mega, ultra, cocinadas. O sea, eso es algo lamentable y dantesco. Tales hechos podrían constituir una infracción electoral susceptible de ser sancionada con multa de 3.000 a 30.000 euros. Asimismo, la Junta Electoral identifica a Tezanos como a persona responsable de los hechos. Más allá de la instrucción, recuerda a Tezanos que tiene la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad. Ahora toca hablar del australopiteco pucelano, Óscar Puente, que después de haber insultado a Milley dice que es que, claro, no sabía que se iba a enterar. Óscar Puente ha asegurado este martes que si hubiese sabido la repercusión que iban a tener sus palabras sobre Milley, no las habría dicho, con lo cual es un cobarde. Dije lo que dije en el contexto en el que lo dije, ha reconocido en la rueda de prensa. Mentira, lo dijo sabiendo que se iba a hacer viral para que se hablase de eso y no de la investigación a Begoña Gómez. No ha pedido disculpas por ello. Ha afirmado que sus declaraciones se han compartido cortando una parte del discurso en las que elogiaba la comunicación política de Milley. El ministro ha recordado que sus palabras, dando a entender que el presidente de Argentina consumía sustancias, se produjeron en el marco de la Universidad de Salamanca ante una audiencia de 200 personas. Pero como si son tres personas. Que es que un ministro un país no puede insultar al presidente de otro país. Vamos a ver ahora las mentiras de Ábalos. Ábalos acaba de negar en sede parlamentaria la asistencia de las maletas de Delsi. El guardia de seguridad decidió testificar ante notario todo lo visto aquella noche e identificó sin ninguna duda las maletas. El guardia de hecho fue después despedido de su puesto en AENA. La fe pública notarial pedida por el guardia privado señala lo siguiente sobre la noche. A partir de la una y media los pasajeros del vuelo procedente de Venezuela son alojados en zonas VIP de la terminal ejecutiva. El personal de Sky Wallet traslada dos carros con maletas al exterior de la zona pública para ponerlos en los vehículos sin pasar ningún control de aduanas. La narración de las infracciones siguió. A las 2.15 observo como el ministro Ábalos se marcha de las instalaciones con su personal de seguridad quedando Coldo acompañando en todo momento a los pasajeros del vuelo. En ese momento observo como Coldo intenta convencer que ese mismo avión privado salga destino a Turquía llevando a los pasajeros con ellos Coldo con mando en plaza evidentemente no por su cargo sino por los poderes asumidos que no podían ser ministeriales ya que actuó en distintos ministerios empresas y comunidades gobernadas por el PSOE. La narración del vigilante dio más datos de aquel viaje ilegal a España con la prohibición en contra de la Unión Europea. No habiendo presencia policial extraordinaria solo había policía de puesto y guardia civil habitual. Percibo una presencia de vehículos policiales no habituales en el lugar. Yo observo la presencia de entre 15 y 20 policías nacionales y 6 y 8 guardias civiles. Posteriormente me comunican que una de las personas del vuelo no puede salir y no puede acceder al territorio nacional que entendemos que era Delsi. Y ya para cerrar en el apartado de economía el Banco de España ve necesario bajar las pensiones en el futuro ante el aumento del gasto. ¿Me puede a mí alguien explicar cómo es posible que los dos partidos que nos han mentido y nos han engañado diciendo que las pensiones están garantizadas y sin hacer una reforma necesaria para pasar de un modelo de reparto, un modelo de capitalización que garantice que todos los jubilados puedan cobrar su pensión y que los que estamos ahora cotizando también la vayamos a cobrar sean los partidos más votados? No tiene ningún sentido que los dos partidos que le dan una patada al balón y que se lo coma al que venga detrás, que están jugando a la patata caliente como el Gran Prix con las pensiones, sean los partidos más votados cuando son los que nos han metido en este berenjenal de que va a haber un momento en el que va a haber que recortar o incluso en el peor de los casos quitar las pensiones. Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha manifestado en el Congreso la necesidad de reducir la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que se cobra de pensión tras la jubilación, lo que implica bajar las pensiones. La razón, la insuficiencia de las medidas tomadas por Sánchez. También convendría analizar medidas alternativas. Esta necesidad se deriva al envejecimiento de la población, que genera un incremento sustancial del gasto de pensiones en las próximas décadas, de acuerdo con las proyecciones de la AIREF. Dicho gasto escalará en un escenario central desde un 13,6 del PIB hasta un 16,2, mientras que el informe del envejecimiento de la Comisión Europea sitúa esta última cifra en el 17,3 de su escenario base. A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes para hacer frente a esta situación. La subida de las cotizaciones no generarán ingresos suficientes y, además, considera que realizar el ajuste correspondiente exclusivamente mediante un incremento de las cotizaciones podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española. Dekos también ha alertado del peligro de una posible condonación de la deuda de Cataluña. Una eventual condonación de parte de la deuda que las comunidades autónomas han acumulado podría tener efectos negativos sobre los incentivos a un comportamiento fiscal disciplinado por parte de estas en el futuro. Y como podemos ver, la irresponsabilidad de los políticos ha puesto en peligro la posibilidad de las personas de poder jubilarse con una pensión digna que les permita vivir en sus últimos años de vida. Con esta noticia damos por cerrado el podcast de hoy, día 7 de mayo, y muchísimas gracias a todos por verme.